Mi estilo es libre, pero mi flow es simple, soy con los de siempre, mostrando los dientes. Mi estilo es libre, pero mi flow es simple, soy con los de siempre, siempre, mostrando los dientes. Mi estilo es libre, pero mi estilo es libre. Mi estilo es libre, pero mi estilo es libre. 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 ¡Suscríbete! 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 Que vamos, que vamos, que vamos pa'l lado de la pool, baby Cheque, 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 cheque como eh Dame una vueltita otra vez Venga pa'lante, no vives pa'lante Mucha tarde, para volver a empezar Venga pa'lante, no vives pa'lante Mucha tarde, para volver a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!